El primero de julio, licenciado, le damos un abrazo fraternal de todos los pocosinos, de todos los candidatos, les dice que lo amamos, que lo queremos y que vamos adelante, todo San Luis y Dios los bendiga, gracias. Y nuevamente, amigos y amigos pocosinos, que nos ayuden bajando sus mantas para que todos tengan vicinidad, por favor, ayúdenos bajando sus mantas y permitiéndonos que se escuche el mensaje de los compañeros. A continuación, nuestra candidata a diputada por el quinto distrito, Luz María de Astras, tiene que decir un mensaje. ¡Es diverso! 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 Me concluyo ampliamente recibir en tierras canocinas a nuestro futuro presidente de México, Andrés Daniel López Obrador. Que hoy sea bienvenido a mí, lo recibimos con los brazos abiertos y con la calidez y el respeto que se merece un líder social como usted, con la tenacidad y perseverancia que ha demostrado su voluntad de servirle a México y su amor por nuestro país. Podemos alcanzar ya unos días para que el pueblo de México reafirme en la turma, que Andrés Manuel será nuestro próximo presidente constitucional. Los patrocinos nos unimos al reclamo de todos los mexicanos. Hoy existimos un cambio verdadero para nuestro país, hoy sumido en la miseria, la desesperanza y la violencia. Entendemos que es necesario reconstruir al Estado mexicano, hay que reformar al poder, hay que acabar con la corrupción y con la impunidad, que son viajeros que lastiman al México y que nos tienen a todos al borde del abismo. Estamos hartos ya de la burla y el desprecio en el que somos objeto por parte de los gobiernos corruptos, insensibles e irresponsables. Con eso hoy queremos un gobierno honesto, sincero, cercano a los más pobres, que duele por los intereses de todos, que aprobara un equilibrio en la distribución de la riqueza, que busque acabar con la corrupción en nuestras instituciones y sobre todo en donde crece la paz servida. Un gobierno al que le duele la tanta miseria que viven los casi 60 millones de mexicanos que están en la pobreza. Sabemos que ese gobierno que queremos será el que se encabece a partir del 1 de julio, en que lo elegiremos nuestro presidente de México. No hay duda de que acusar, ya México está despertando. Han sido nuestros jóvenes los que han decidido tomar en sus manos la bandera del respeto a los derechos constitucionales y han salido pronunciarse para parar con las disposiciones y con el autoritarismo. Con los jóvenes organizados, los que con responsabilidad se colocan a la cabeza y con el movimiento que hoy ya admiten los cambios de todos los sectores de la sociedad. Señor candidato, déjeme decirles que me siento profundamente orgullosa de ser parte de este gran proyecto de la región que se ha abierto. Me informo que repaso, ganaremos el quinto distrito de la capital de Cocosí. No arrebataremos la acción nacional que ya cree que los contra la franquicia después de tenerlo por más de 20 años en su gobierno. Por la voluntad de los patosinos, el quinto distrito de la capital de San Luis Potosí ya es el movimiento progresista. Desde el Congreso Federal me contrameto a impulsar las reformas necesarias para que su gobierno tenga realidad en los cambios estructurales de nuestra legislación de Cocosí. Bienvenido, señor presidente. No hay más. Es un honor escuchar a la persona que ha hecho en su vida un ejemplo de lucha, que lucha por los que menos tienen. Aquí, con ustedes, es el que a la persona que ha hecho en su vida, ¡Rapasar!